La presidenta de la Coparonex, Cozumel Vilma Padilla, en rueda de prensa pidió el apoyo de toda la comunidad para que ayuden con recursos para que la banda sinfónica viaje a Colombia. Por tal motivo se hará una serie de eventos para la recaudación de fondos, entre ellos un concierto en conocido Centro de Espectáculos. Dijo que la importancia de este tipo de actividades es crear el gusto por la música para que desde niños y adolescentes se aparten de actividades no sanas. Recaudar fondos para que esta banda sinfónica de Cozumel pueda viajar a Colombia. De hecho se titula este evento rumbo a Colombia. Entonces consideramos de suma importancia que pudieran ayudarnos a difundir los boletos para entrar. Tienen un costo de 100 pesos y también hay unos de 300 pesos en un área preferencial. Les queremos decir que estamos muy comprometidos con este proyecto. Consideramos que a través de la música, a través de las artes, a través de la cultura podemos impactar positivamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que a través de este desarrollo, de estas habilidades musicales, ayudamos a que la formación neurológica, cerebral de nuestros jóvenes pueda desarrollarse de una mejor manera, de una forma integral. Entonces, y además del beneficio individual que tienen nuestros jóvenes, pues también el beneficio comunitario en relación a que nos permite que las niñas, niños, niñas y adolescentes puedan también desarrollar otras habilidades. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.